Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Repair de nuevo, dándole un pequeño análisis y tutorial a un concentrador de oxígeno de la marca Respironics, del modelo Millennium, el cual tiene referencia de 600, o sea, hablamos del equipo austero que no incorpora sensor de oxígeno, aún que diga Low Oxygen, no significa que conlleve un sensor de oxígeno electrónico para monitoreo de este, sin embargo, la manera en que este equipo va a saber que no está oxigenando es por otro lado, o digamos, indirectamente, no probando concentración de oxígeno, y me ha motivado a hacer este video documento para mostrar una de las fallas que puede ocurrir cuando ocurre un mal manejo del equipo Respironics y nosotros vamos a revelar, pues, que no se tuvieran que asustar si marcase lo que a continuación vamos a provocar, porque sería provocar en el equipo y ver la situación con nuestro equipo Millennium. Este equipo viene por servicio, está oxigenando adecuadamente, vamos a también cambiar la batería que incorpora por dentro, es una batería de 9 voltios, que es específicamente para cuando la luz se va, hay un corte de energía, pues, prenda lo que viene siendo un buzzer, o sea, una bocina, y también el led rojo que indicaría alarma, o sea, en este caso sería que se fue la luz, pero el equipo mismo se provee energía con una batería de 9 voltios, como esta, el cual lo que va a pasar es que con ella va a hacer el tipo de sonido y también va a prender la luz, para que nos pongamos, pues, alertas de que el equipo no está operando, y tengamos los cuidados pertinentes con el enfermo o enferma. Bueno, en este caso, un problema muy común que sucede con este equipo cuando lo están operando las personas, que cuando nosotros podemos tapar lo que viene siendo el flujo de salida, sucede una situación muy peculiar, que a continuación vamos a ver, vamos a esperar un poquito, y tendría que marcarnos, pues, algo que ya se va aproximando, ok. Este código, porque es un código, nos va a decir que la oxigenación al paciente está no llegándole, está impedido, y nos va a marcar la alarma con el foquito naranja, y esto indica sencillamente que no está recibiendo terapia la persona y el equipo nos avisa a su manera, eso sería un código normal. Ahora, regularmente, ¿qué pasa cuando pasa este código? En este específico equipo, que es la referencia 600, equipo austero, que no incorpora sensor de oxígeno. Voy a quitar el dedo, sube la bolita, recuerden que cuando yo hice esto, la bolita cae. Ahora, sube la bolita, y automáticamente, para que vean los sensores tan sofisticados que manejan, ya no va a tener esto, este código. Bueno, entonces, cuando tenemos lo que es, ya sea, problemas con el vaso humidificador, la cánula nasal, pues, también va a ser lo mismo, ya que de aquí sale lo que viene siendo oxígeno hacia los periféricos, los periféricos vendrían siendo nuestros vasos, y también, pues, si no usamos vasos, pues, nuestras cánulas, que tengan algún defecto también. Bien, siempre hay que fijarse en eso, si tenemos, si tenemos un defecto en nuestras cánulas o vasos, va a ser la misma situación, la bolita, pues, puede caer, porque va a tener aire impedido, como yo lo voy a hacer aquí. Veamos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la relación de las fallas, cuando nos vaya a marcar el código que acabo de mostrar. Ese es un problema, este, común, pues, ahora sí que en todos los concentradores, estos equipos, son, pues, concentradores bastante finos, de muy, muy buena marca, reconocida estadounidense, el cual, pues, sí tienen esos cuidados, pues, con los equipos de incorporables sensores que puedan avisarnos, pues, que hay un oxígeno de salida impedido, y por eso el equipo va a marcarnos lo que viene siendo, pues, esta situación, de lo que tiene que ver, pues, el mal funcionamiento, que el propio equipo lo va a, este, ahora sí que lo va a avisar, es un pequeño aviso que nos va a decir, pues, que hay un problema, tengan cuidado, su paciente no está recibiendo terapia adecuada, y es ahí, pues, en lo que me quiero enfocar solamente en este video, también lo de la batería, pues, voy a hacer otro video de cómo, este, colocar esta batería, que no, pues, no tiene mucho, mucho, este, dificultad, digamos, se quita la tapa trasera, metemos la mano, y podemos sacar la batería con facilidad, sin necesidad de, necesitar a alguien muy especialista, o especialista en estos equipos, para que, cuando se vaya la luz, se va la luz, entonces, lo que va a suceder es, precisamente eso, de eso voy a hacer una muestra, voy a desconectar el equipo, veamos, ok, está desconectado, no hay luz, sigue encendido del switch, pero miren, como tiene aquí, la lucecita, y el buzzer está, sonando, y ese es, el aviso que va a estar, indefinidamente, hasta que se acabe la batería, diciendo, que hay un problema, obviamente, se fue la luz, y eso sería muy notorio, pero, no siempre es porque se vaya la luz, sencillamente, a veces, se desconecta por error, un niño pasa, o el mismo paciente, pues, mueve lo que es, este, la regleta, o, bueno, en estos casos, pues, no le vendría regletas, sino que, el enchufe de la toma domiciliaria, por descuido, se desconecta, y va a ser la misma situación, entonces, el equipo provee, también, esta situación, y la provee, de manera, pues, prácticamente, no indefinida, porque una batería, pues, se va gastando, pero, obviamente, este, pues, dura mucho, ¿no?, dura bastante, es una batería de 9 voltios, que, en esta condición, duraría, pues, muchas horas, pues, bueno, estamos aquí, en Electronic Sound Repair, un paso adelante, en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso, estamos en contacto, y muy, pero muy buenos días a todos, muchas gracias.